...de fuego, así nos piden al poche de los leones, así nos den la baja, así nos meten pesos, así nos maten, así nos persigan, él hará alguien, él hará alguien que predique su palabra, porque su palabra... Él es el principio, y el fin, él es el alcalde de Ovena, ¿quién podrá contra él? ¿Por él es un rey?